Música Que onda raza Aquí andamos Con otro video Hoy vinimos a la pesca de bagre Hoy vine con mi hermano y Y con mi jefe A ver que Que suerte nos toca aquí en este laguito Llegamos temprano La picada es más Más tarde todavía Aquí en esta misma área es donde Vengo a la cacería de pato raza Para que estén Al pendiente en octubre Se pone buenísimo Aquí Ahorita está cerrado Porque ahorita es época Donde se están apareando Bueno vamos a darle a ver que A ver que sale Aquí mero nos vamos a poner Aquí abajo de este puente Yo he tenido Le tengo mucha fe aquí abajo de este puente He sacado Bagres grandes Hasta de 30 35 libras Aquí Abajo de este puente Hay gente que viene Y Avienta las cañas Por allá Para Allá para medio lago Pero la verdad yo Le tengo mucha fe aquí Aquí abajo de este puente A ver dice mi jefe Ay si Luego luego llegando La acababa de aventar Apenas estaba Apenas estaba acomodando La La caña y picó Buenas señales Aquí Aquí A ver si Está bueno Está bueno Ah es una truchota Miren nomás Miren nomás Que truchona Chulada A ver Bájalo Ahí está No Es que Es que era pescado Cuando Pues sentía la marrón Pues Bien perrón A ver Esa es una Trucha arcoiris Raza Lo trae bien comido El güey Miren nomás Que chulada Este Lo comió todo Miren nomás Que chulada Vamos a sacar las pinzas Una raza Dice mi Mi jefe Que allá Abajo del puente Están picando Yo tengo esta caña Con camarón Para bagre Mi jefe Tiene esta otra Con camarón Para bagre Esta fue con la que Sacó la trucha Y allá Está pescando Con otra Con camarón Para bagre Y voy a aventar Voy a aventar Una caña Para trucha Con power bait Esta que voy a Que traigo en la mano A ver si cae Otra trucha Como esa O O del tamaño Que caiga Ahí mero Lo voy a poner Encuentro Un pinche Para Acá está uno Lo voy a poner Aquí mero A ver A ver si pica Algo en esa A ver si pica Algo en esa De árboles A ver si agarro Un Un largemouth bass O un smallmouth bass O a ver que se le pega Hasta los bagres Se le pegan A esta A este señuelo Este Mi papá está Por allá sentado No más que hay un Chingo de moscos Exagerado De moscos Y pues como estamos Allí sentados Sin movernos Pues más nos Más nos pican Y Por eso me voy a venir A caminar Un Un pedazo Para acá A ver si sale Un Un bass Y así Aprovecho Y Moviéndote No No te chingan Tanto los moscos Aquí en este árbol En estos árboles Se ve bueno De aquel Lo que es aquel lado Del laguito este No hay No hay mucho árbol Nada más en esta Nada más en este lado De aquí Y voy a hacer unas tiradas Por aquí En estos árboles Que están caídos A ver si sale Un Un bass No hay más en este árbol se ve se ve muy bajito aquí se alcanza a ver el suelo abajo está yo creo más o menos como unos tres pies de hondo voy a caminar un poquito más más para acá para adelante a ver a ver si pica algo ahí está parece una rata y está algo grande a ver si una una rata ahí va trae algo que se anda comiendo quien sabe que se andará tragando la cabrona este este árbol se ve bueno voy a voy a hacer unas casteadas a ver a ver sale un vaso un bluegill a los bluegill les gusta mucho andar abajo de estos de estos árboles nada más que está muy bajito está como tres pies nada más o hasta menos vamos No, no, no. Ahí estuvo Ahí estuvo la primer picada Primer tiro y primer picada Buena señal ¿Volvió a picar ahorita? Sí Picó Acaba de haber una picada pero No sea toro Le vamos a dar otro ratito más A ver A ver si sale un bagre Hijo de la chingada Picó esta pero No la alcancé a agarrar Sí Y picó bien machín Se Se jaló la caña bien machín Para dentro del agua pero No se atoró Déjale pongo otra vez Camarón a ver si A ver si en este cae Acaba de picar esta caña Se dio unos jaloncitos nomás A ver si A ver si pica otra vez Pues ya Ya nos agarró la noche Yo creo unos 5 o 10 minutos más Le vamos a dar si no pica nada Ya nos vamos a ir Bueno nos vamos por Por esta camarada Que Bueno no se alcanza a ver Que ya se quiere ir Bueno raza pues ya Ya nos vamos A ver si A ver si vinimos mañana aquí mismo O allá a otro lado Un lago más grande Este Este lago Vinimos aquí hoy Porque nos quedaba más cerca De la casa Pero mañana vamos a A ir a un lago más grande A ver A ver que cae allá Allá también hemos agarrado Pescados grandes Aquí les voy a poner una Una foto De los pescados que hemos agarrado En el otro lago Para que los vean Te voy a llevar Una carrera Te voy a llevar Una carrera